En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Viernes 13 de julio del 2018. Tenemos el día del guerrero cósmico. Oxlajón Sib, el Quint 156. Finalizamos hoy con el tono 13, la onda encantada de Khan, la semilla. Trece días que se nos invitó a expander nuestra conciencia. Con el tono 13, las dos barras y los tres puntos en maya, Oxlajón, trascendemos, especialmente creencias que limitan el propósito que nos marca la semilla Khan. Expander nuestras conciencias, sembrar conciencia, salir de esa zona de comodidad, tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como semillas que nos rompen las cáscaras, lo hacemos a través de la energía de Zeb, el guerrero. Trascendiendo el ego, cuestionando, utilizando la mente es la espada del guerrero, siendo valientes. La valentía no significa carecer de miedo. Un guerrero enfrenta sus miedos, los reconoce y los enfrenta. Cuando enfrentamos nuestros miedos desaparecen. El guerrero, Zeb, es el sello maya número 16. Un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. No mata en nombre de la paz. La mayor batalla que va a enfrentar es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el ego. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, al observador. No somos todos los pensamientos, ese diálogo interno. Siempre podemos escoger. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos. Un ego. Sentimos que el valor de las personas, porque así nos han condicionado, depende del título, del dinero, de las posesiones, etc. Un guerrero no se identifica con las formas. Se limita. Trasciende el ego. La mayoría de las personas en la tierra somos egos caminando. Licenciado, ingeniero, doctor. Son papeles. No eres eso. O sea, en verdad. No te pierdas. Que esto es muy importante, ¿no? Como los licenciados en México. Licenciado, ¿no? Y hasta se ponen así. O el traje, ¿no? O sea, el traje, qué cosa más incómoda. ¿Se han visto cómo nos han programado? Yo hubo un tiempo que usé traje por mucho tiempo. Yo era lo más espantoso. La corbata. Sentirte como ahorcado. Todo acá, ¿no? Pero, ay, mira, qué bien se ve. Y el ego. Totalmente. Pero bueno. Es parte de esta experiencia. Parte de esta ilusión. El guerrero cuestiona con inteligencia. No me crean. No crean nada de lo que digo. No le crean a nadie. Creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuena a la que no sueltenla. La espada del guerrero es la mente. Utiliza la mente. No deja que la mente la utilice. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. A donde vayas, ahí va contigo. Hasta cuando estás durmiendo. ¿Has estado ahí? El guerrero es valiente. Es un buen día para enfrentar los miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu va a crear una situación para que los tengamos que enfrentar. Es lo que nos impide realmente de vivir nuestros miedos. Es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor no es el odio. Es el miedo. Del miedo nace el odio. Aspectado en sombra, Las personas con este sello pueden ser impacientes, intolerantes, pueden ser agresivas, hasta en luz. Hay una tendencia agresiva de este sello. Impacientes. El tono 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es el tono cósmico, oxlajón, y con el tono 13, trascendemos, en esta onda encantada. Trascender, especialmente creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Y las creencias son contratos familiares que nos inculcaron nuestros padres, la religión, sus maneras, a ellos los abuelos, así, tatarabuelos, y vamos repitiendo patrones. Entonces, trascender. También es la presencia y nos invita a mantenernos presentes en el aquí y ahora. Es el único momento. El pasado y futuro son construcciones mentales. Si piensas con exceso en el pasado, te vas a deprimir. Si nos pensamos en el futuro, nos preocupamos mantener el aquí y ahora. Nos guía el sol, el sello maya número 20, el último de los sellos. Y es la iluminación en la cosmovisión maya, los iluminados, los ajao. Esas personas que despertaron de la ilusión. Para despertar es necesario liberar creencias que nos limitan. Es muy importante porque hemos sido condicionados y ni siquiera nos damos cuenta. Amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Hay gente abusiva. Especialmente cuando están en situaciones así como que se sienten de poder, tienden a abusar. Aprende a poner límites. De otra manera, la gente, así somos. En relaciones familiares, especialmente en relación de pareja. O sea, a veces sentimos que por qué la familia tienes que no. Es que tienes que hacer todo por ellos y soportar sus abusos y sus groserías y eso no. Es kármica. Entonces estamos aquí para resolver ciertos asuntos. O sea, aprende a poner tus límites amorosamente y a separarte de personas o relaciones téxicas. La gente te trata no como tú los tratas. Así nos han condicionado como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama incondicionalmente no lastima y no se deja lastimar. Y bueno, aquí continuando en la onda encantada finalizamos. La onda encantada de la semilla, de Kahn. Con el tono 13 cuando tenemos, trascendemos, terminamos en los tonos 13. La onda encantada y está relacionada a la conciencia. Está relacionada a realmente romper esas cáscaras que nos están limitando. Que la mayoría nos limitamos por mantenernos en una zona de comodidad, de confort. La semilla, Kahn, nos invita a realmente romper esas cáscaras. Nacemos como semillas y tenemos la vida para romper esas cáscaras, para realmente germinar y florecer. Pero la mayoría nos vamos y morimos como semillas. Realmente estás viviendo, estás floreciendo o estás existiendo. Una cosa es existir, estar ahí, haciendo cosas que no te gustan y todo. Y debido a las creencias, pues ya estamos condicionados. No, oyes que así tiene que ser, ¿no? Y tengo que tener un trabajo y aunque no me guste y tengo que sufrir de alguna manera, ¿no? O sea, lo tengo que soportar y realmente no es así. Sé que hay responsabilidades y tienes familia y eso, pero que eso no te impida vivir. Porque el alma es eterna, pero esta experiencia tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, realmente romper esas cáscaras que nos están limitando. Ahora más que nunca, ¿verdad? Estamos sembrando las semillas, sembrar las semillas de alguna intención, de algún proyecto. Estos 13 días es tiempo perfecto, siempre es tiempo perfecto. La cuestión es hacerlo consciente porque es muy fácil mantenernos estructurados, ¿verdad? En una zona de comodidad, de confort, que nada me toque, que nada me pase. Vivimos en máxima seguridad. Si te gustaría conocer más acerca de ti a través de una sabiduría, de un legado ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, con años de investigación, literalmente información acerca de ti. Y un video, 35 minutos, compartiendo de una manera simple información que tiene el potencial de cambiar tu vida. Lo cambió conmigo, al grado de que dedico mi vida a esto, a ese grado. Si te interesa visita factormayia.com, hay un enlace con toda la información, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en su camino, en la queja. Ayungunako, eva maya, eva maya, eva ho.